Mis amados, una vez más juntos para alcanzar el propósito de Dios. Te saludo en el nombre bendito de Jesucristo a ti, a los tuyos, a ti, a tu casa, a todos los hermanos que a través de los medios están contactados con nosotros. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos afectuosamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos la familia de Dios, miembros los unos de los otros. El Dios eterno en Cristo Jesús nos hizo una familia. Tenemos a nuestro Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Él es también nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos los pequeñitos, pero grandes en el reino de los cielos. Hemos alcanzado misericordia. Somos dichosos, somos bienaventurados. Muchas bienaventuranzas nos corresponden porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos ha favorecido, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La vida de un redimido debe ser una vida de alegría, de festejo, de celebración. Las obras de Dios en nuestras vidas son obras dignas, porque son obras de verdad, en verdad, en justicia, sobre todo en amor. Son obras de misericordia, de bondad. Son obras que han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo. Son obras que han nacido en el corazón del Padre. Y todo lo que se gesta en el Padre es divino, es supremo, es inefable, es glorioso. Por eso debiéramos de adorar al Señor siempre. Si no nos concentráramos en nosotros mismos, si no pusiéramos la vista en las circunstancias que nos rodean o en aquellas cosas que nos amenazan, pudiéramos, viviendo la vida en el Espíritu, que es la vida eterna, la vida que hemos recibido del Padre, pudiéramos celebrar constantemente. Cuando vivimos en el Espíritu y estamos concentrados, alineados, siempre en el corazón de Dios, intimando con el Señor, pues podemos vivir esa vida victoriosa, gloriosa, que el Señor nos ha dado. Es una vida de victoria. No es una fantasía, no es una ilusión, no es una fe vana, es una realidad. Aquellos hermanos en la antigüedad que vivieron en el Espíritu, especialmente en el primer siglo, que nos dejaron un registro de cosas hermosas, gloriosas, que hoy nos inspiran, como aquellas que están escritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos allí una iglesia sufrida, perseguida, una iglesia que estaba rodeada de peligros, una iglesia que lo perdió todo porque no tenían comodidad ni tranquilidad. Eran, como dice el apóstol Pablo, la basura, la ed del mundo. Pero eran felices, porque el apóstol Pablo dice, atribulados en todos, pero no angustiados. En peligros muchas veces, en situaciones complicadas y difíciles, pero nunca desesperados. ¿Por qué? Porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Eso es lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no puede dar. Eso es lo que se veía y se manifestaba en los mártires de los primeros siglos, cómo morían serenamente, con esa paciencia que lo caracterizaba, vencían el dolor, la hostilidad, la adversidad, con una paz y una tranquilidad inexplicable. Porque la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, moraba en ellos. Amados, el Dios del cielo, que tanto invirtió para salvarnos, quiere llevarnos a ese nivel, a esa medida de fe, a esa medida de amor. Y es por eso que nos urge, mis amados, vivir la vida en el Espíritu, la vida de Dios. Todos somos testigos que cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos íntimamente relacionados con Él, cuando tenemos esa relación profunda, estamos conectados con el Espíritu Santo por medio de la palabra, de la oración y de los medios que Dios nos ha provisto. tenemos momentos gloriosos, de seguridad, de fe, de amor. Fluye en nosotros todo lo que es santo y divino. Y si viviéramos siempre en ese estado, nuestra victoria fuera absoluta y total. Dios fuera glorificado y el propósito de nuestra salvación se cristalizara, se llevara a cabo. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo se siente el Padre, que habiendo dado tanto, habiéndonos enriquecido con tantos medios poderosos del cielo, tengamos que vivir una vida pobre, mediocre, limitada, que no solamente no representa la vida de Dios, sino que no manifiesta la eficacia de esa vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es penetrante como toda espada de dos hilos. Esa palabra eficaz es la palabra castellana, energía. Así es la palabra griega, energía. Y también se traduce operación. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando habla del poder que levantó a Cristo entre los muertos. Habla de la potencia, del poder. Esa palabra energía no solamente habla de poder, sino de eficacia. Como todo lo que es energía de Dios es eficaz. La palabra energía tiene muchas connotaciones en este tiempo, pero bíblicamente significa la eficacia de Dios. Por ejemplo, cuando dice que el poder que levantó a Cristo entre los muertos, esa potencia, esa eficacia que lo elevó desde la parte más profunda de la tierra a la más elevada. Pero en esa energía está la potencia de la diestra de Dios. Está la autoridad de sus peredictos, de sus consejos, de sus edictos. Y ese triunfo glorioso de Cristo que ha llegado a nosotros a través de la fe, nos da a nosotros esa energía, esa potencia. Y Dios quiere que vivamos a esa medida, mis amados. Yo soy cristiano por más de 50 años. Y Dios sabe que es mi anhelo, mi aspiración espiritual, llegar a esa medida, a ese nivel. Quiero vivir constantemente esa vida. Porque hay muchos momentos gloriosos que experimentamos ese poder, esa eficacia en nosotros. Vemos como el Espíritu Santo nos guía, nos revela, nos llena de todo lo celestial, de lo noble, lo justo, lo verdadero, lo que tiene el nombre del Señor. Pero Dios no quiere, mis amados, que sean momentos, momentos, ráfagas de iluminación, sino que sea algo permanente, como será el día de Cristo, cuando seamos glorificados. Vamos a vivir esa vida constante, porque es triste cuando no vivimos absolutamente en el Espíritu. Porque entonces somos como esos animales que son anfibios, que pertenecen a la vida de las aguas y también de lo seco. Entonces tienen capacidades para vivir en los dos ambientes. Así sucede también con nosotros cuando vivimos ese dualismo. Vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Y cuando somos afectados por nuestros sentimientos, emociones, temores, ansiedades, por las presiones del ambiente, las tentaciones, las amenazas, entonces nos transformamos y pasamos del Espíritu a la carne. Y como la vida moderna es una vida muy demandante, y constantemente tenemos que hacer frente a las demandas de la vida, entonces se manifiesta más en nosotros la vida adánica que la vida de Dios. Entonces eso nos lleva muchas veces a dudar de Dios, de su palabra. Nosotros comenzamos a ser neutralizados, debilitados, se nos nubla el entendimiento, viene el desánimo, el desaliento, el desliz. Entonces dejamos de practicar la verdad, la emuná, dejamos de perseverar en la fe, en las buenas obras, dejamos a un lado la relación con Dios, descuidamos la oración, el estudio de la palabra, el asistir a los servicios. Entonces caemos en ese estado adánico, en esa decadencia espiritual, y se nubla, se neutraliza lo que nosotros somos. Es algo muy triste, porque perdemos la eficacia, perdemos aquello que hemos recibido de Dios. Lo tenemos, no es que lo perdemos. Me gusta la palabra neutralizar, porque es neutralizado lo de Dios en nuestras vidas. Hay una nebulosa, un eclipse. Entonces se deja de ver lo que nosotros somos. Por eso necesitamos estar siempre en comunión con Dios, en comunión con la emuná, con la verdad. Y por eso Dios, en estos mensajes, de muchas maneras, nos ha hablado de lo que es la esencia misma de la verdad. La palabra emuná se define como lo establecido, firmeza, lo que es firme y confiable, la fe, porque se traduce también fe. Y estamos hablando de la estabilidad, de la firmeza, de la seguridad que nos provee la emuná. Y el Señor, de muchas maneras, cuando introducimos los mensajes, nos va llevando al pensamiento de su corazón. Y como dice la Escritura, hablando de los apóstoles en ocasiones, el apóstol Pablo, con abundancia de palabras, los amonestó. Y Dios, en estos días, especialmente en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, con esta pandemia, donde estamos tan necesitados de una palabra fresca, renovada, poderosa, transformadora. Dios, en su misericordia, ha sido, como siempre, muy benigno, muy generoso, muy fiel. Y ha guardado esa palabra. Así que el Señor nos anima al amor, a las buenas obras, a vivir como es digno de Dios, a vivir la medida de la fe, el grado del amor, de acuerdo a la impartición que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Si vivimos en comunión con Dios, que es la esencia misma de la verdad, o ya de la emuná, como hemos estudiado en este proceso de estudios, que el Dios de verdad, el cual es recto y justo, en quien no hay corrupción, es el que opera en nosotros. Y nos ha hablado de su palabra de verdad, y sus consejos verdaderos, sus juicios verdaderos. Hemos estudiado cómo la verdad rodea a Dios, la verdad es la esencia misma de sus pensamientos, de su voluntad. Y justamente eso es lo que recibimos cuando permanecemos en comunión con Dios, cuando permanecemos en la verdad. Hemos dicho que andar en la verdad no es algo fortuito, no es una aventura, no es un vano romance con Dios, requiere compromiso, requiere determinación, requiere eso que recibieron los santos de Dios cuando eran perseguidos por sus adversarios en el primer siglo, que pidieron a Dios que les diera ese denuedo, ese valor. Y del cielo vino la bendita unción, la frescura de Dios, y fueron dinamitados por el Espíritu Santo y con rostros iluminados y labios tocados, con un valor increíble, impactante, impresionante. Predicaron la palabra desafiando a las autoridades que se oponían y la gloria del Evangelio inundó la tierra y Dios pudo a través de esos humildes hombres que, como dice el apóstol Pablo, no eran nobles, no eran letrados, eran hombres sencillos, que nosotros no lo hubiésemos elegido, pero Dios elige lo vil, lo menospreciado, para que nadie se jaque en su presencia, para que nadie se lo atribuya a la inteligencia, a la sabiduría o a la capacidad del hombre. Dios se asegura cuando llama a alguien de que su gloria no será arriesgada. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando él eligió a Saulo de Tarso que entre todos los elegidos era el hombre más culto, fue el hombre que más tuvo que desaprender. Por eso fue tratado de una manera muy especial para, como él dijo, esto que para mí era ganancia, yo lo he tenido por pérdida, por basura, para ganar a Cristo. Así que tuvo que desaprender. Pero aquellos humildes como Pedro y Juan, que eran hombres en letras, pues de otra manera fueron preparados para poder ser testigos de Dios, testigos de la inmunidad. Porque, mis amados, como ustedes pueden ver, no hay camino en la exposición de la palabra que no comience, que no continúe, que no desemboque en la verdad. Porque la inmunidad es la palabra de Dios. La inmunidad es el mismo Dios. La inmunidad es Cristo. Yo soy el camino, la inmunidad y la vida. Y el Espíritu Santo es el espíritu también del emuná, el espíritu de verdad. Pero sus caminos son caminos de verdad. La Biblia va de que dejaron el camino del Evangelio, el camino de la verdad, lo negaron para, y por eso dejaron el camino de la verdad y el camino de la salvación. Porque la emuná también es un camino, es una esencia, es una manera, es una manera de vivir. Cuando decimos que la emuná es seguridad, como hemos dicho, que es fe, y la fe es certeza de lo que no se ve, pero también en todos los aspectos que hemos estudiado, como ustedes pueden ver, yo comienzo espontáneamente por el Espíritu y no importa por el camino que me lleve el pensamiento de Dios, siempre desemboco en lo mismo. La verdad, la emuná, nos da firmeza en todo el sentido. Todo reino en la tierra que se fundamenta en la verdad y en la justicia, permanece. Los grandes imperios que lograron conquistar al mundo en la antigüedad, muchos de ellos cayeron, duraron siglos como el Imperio Romano, que fue el que más duró, pero por la inmoralidad, por la injusticia, por la maldad de sus gobernantes, cayeron. La iniquidad destruye los reinos de la tierra. Así que los reinos, los gobiernos, las autoridades, se sostienen solamente con la verdad. La familia, ningún hogar puede permanecer si no está fundamentado en la verdad. Puede permanecer y dura muchos años. Hay miles y millones de hogares que duran muchos años, pero sin Dios. Pero es bueno que entendamos, amados, que hay muchas cosas en la tierra que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Por ejemplo, podemos comparar la fe con la razón. La razón es natural, la fe es espiritual. Si usted tiene la capacidad de la razón, usted puede prevalecer y puede brillar en el mundo de los hombres como un erudito, un intelectual, y de muchas maneras puede brillar, puede ganarse la admiración y el respeto de los hombres. Pero la fe es un don de Dios. Hay cosas, hay cosas que se parecen, pero no son iguales. No es lo mismo la fe y la razón. No es lo mismo el positivismo y la fe. El positivismo es un don natural, es una disciplina, es algo que se aprende, pero la fe no es humana, no es natural, no pertenece a este siglo, es un don de Dios. Así sucede muchas veces. Usted puede ver un hogar estable en el mundo que no es cristiano y usted puede engañarse y creer que eso es estabilidad. La estabilidad solamente está en Dios. Eso puede ser una apariencia de estabilidad, pero no es estabilidad, porque solamente lo que es de la verdad es genuino. es auténtico. Solo lo de Dios tiene la identidad celestial. Así que hay dones naturales. Dios repartió al hombre dones naturales. Por ejemplo, si usted es una persona que practica la disciplina y los hábitos disciplinarios, diríamos así, usted puede tener una linda apariencia de una persona correcta, ordenada, organizada, una persona eficaz, una persona que logra sus metas y usted puede ganarse el respeto y la admiración de los hombres, pero ese tipo de disciplina que es natural, que es el producto de la capacidad tadánica, humana, natural, innata del hombre, no se puede comparar con la disciplina celestial. La disciplina celestial es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es como la fe, una persona puede tener una actitud mental positiva y luce muy lindo, muy bien, frente a una adversidad se puede comportar filosóficamente, de cierta manera, admirable, como sucedía en el pasado con algunas filosofías que hacían culto al placer y que eran, que le hacían culto también a la disciplina, buscaban la verdad en la filosofía, en el conocimiento y hay cosas que tienen cierta reputación, como dice Pablo, pero que no contribuyen en nada a lo espiritual. Hay dos esferas, hay dos dimensiones, está la dimensión natural y está la dimensión espiritual. El hombre natural se jacta de sus logros, se jacta de lo que es. Eso sucedió en la historia de la humanidad, en el renacimiento, en el resurgimiento de la cultura clásica, antigua, en las artes, en la ciencia. El hombre se apartó, el hombre medieval se apartó de la teología, diríamos así, Dios era el centro porque el cristianismo en los primeros siglos tuvo un gran impacto hasta la edad media, pero cuando vino el renacimiento, el humanismo, el hombre comenzó a concentrarse en las artes, en la ciencia, en la filosofía y ahí tenemos obras extraordinarias que son dignas de los grandes maestros de la pintura, de la escultura, de la ciencia. Hubo un despertamiento y un aprecio. El hombre se fue al mundo griego y comenzaron a sustraer, a desenterrar el pasado y a gloriarse en sus logros y el renacimiento tuvo un impacto tremendo en la época moderna. Diríamos que fue el principio del resurgimiento del humanismo moderno como lo conocemos. Entonces, a medida que pasan los siglos, el hombre se jacta más de sus logros. Hoy mismo la ciencia ha alcanzado una altura increíble. El conocimiento humano se ha multiplicado en una manera impresionante y por eso hay tanta confianza en la ciencia. El hombre científico niega a Dios, tiene una actitud hostila hacia lo espiritual, ha descartado la fe como alternativa y han creado una competencia entre lo natural y lo espiritual, entre la razón y la fe. La iglesia se ha dejado provocar porque la iglesia se ha ido en contra de la ciencia como si la ciencia fuera del hombre. La ciencia es de Dios, aunque sea la ciencia natural es de Dios, como la espiritual es de Dios. La revelación natural es de Dios. La especial, la espiritual también es de Dios. Simplemente son dimensiones distintas. fue creado el primer hombre Adán de la tierra. El hombre espiritual en Cristo no es de la tierra, es celestial y tal como es el terrenal, así es la imagen del terrenal. Es terrenal, pero la imagen del celestial es celestial, es espiritual. entonces el hombre natural compite con lo espiritual. La iglesia tristemente no ha sabido administrar eso porque la iglesia se ha puesto en pugna y cuando nosotros refutamos, argumentamos y llegamos hasta hasta atribuirle la ciencia al hombre como si la ciencia perteneciera al hombre. El hombre descubre lo que nosotros llamamos invento, no es tanto invento, es descubrimiento. El hombre descubre porque todas las cosas están ahí. El hombre no crea nada. El hombre trabaja de la materia preexistente. Todo está ahí. La química, toma de los elementos orgánicos o que no sean orgánicos, de los elementos naturales, todos los elementos que hay en la naturaleza y con esos elementos forman las sustancias y todo lo que es químico, la física también todo es natural. La medicina también son inventos, son mezclas de sustancias. Después descubrir cómo reacciona en el cuerpo cuando le aplican esas sustancias y muchas veces por accidente descubren que esa sustancia se viene a tal área, a tal órgano del cuerpo. En fin, el hombre descubre lo que Dios inventó. Desde que usted entra en el mundo del espíritu, usted sabe que lo de Dios no está en competencia con el hombre. El hombre natural está en enemistad contra Dios y se opone a Dios y le ha hecho la guerra a Dios y le ha dado la espalda a Dios y se han vuelto el partido en contra de Dios. La iglesia reaccionando históricamente se va en contra de la ciencia como si la ciencia fuera del hombre. La ciencia es de Dios. El hombre la maluza pero la ciencia es de Dios. La razón también es de Dios. La razón la hemos puesto en pugna con la fe pero la razón y la fe no son adversarias simplemente la razón pertenece a la vida natural. Dios creó a Adán con una razón. La Biblia habla de un culto racional. La razón no es mala la razón es de Dios. Si no tuviéramos la razón no tuviéramos intelecto. Así que eso lo hizo Dios. Lo que pasa es que Dios en Cristo Jesús nos trajo la vida espiritual nos trajo la imagen del hombre celestial el hombre nacido de Dios que fue creado de acuerdo a Dios conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese hombre tiene la imagen del que lo creó la imagen de Dios la imagen de Cristo. Entonces ese hombre es distinto como Dios nos trajo el hombre nuevo y el hombre viejo el adánico el natural se apartó de Dios pues en el proceso en el proceso de la santificación el Señor ha establecido que a través del Espíritu Santo por medio de la palabra nosotros podamos vivir la vida espiritual no viviendo la vida natural especialmente en el aspecto moral porque en el aspecto moral es que la naturaleza espiritual está en contraposición se puede decir así con relación a la naturaleza adánica a lo natural en el aspecto moral cuando se trata de lo moral que es donde la vida natural se aparta de la emuná se aparta de la vida de Dios acuérdense que la emuná es la vida de Dios es la imagen de Dios es el pensamiento de Dios ahí está el plan de Dios el propósito de Dios es el propósito de la emuná la salvación mis amados es la salvación de la emuná porque Dios a través de Cristo trajo la verdad del evangelio la emuná del evangelio que es el evangelio las buenas noticias de Dios en el nuevo testamento se habla del camino de la verdad y se habla de la verdad del evangelio porque todo lo que es todo lo que es de Dios es emuná por eso persevera por eso es firme por eso es íntegro por eso es confiable por eso permanece entonces es bueno entender las cosas porque el que tiene entendimiento puede seguir a Dios sin desviarse como dice la palabra Dios hay que creerle conocerle y entenderle si nosotros con el corazón le creemos con el corazón le conocemos y con el corazón le conocemos le entendemos también y podemos andar con Dios sin tropezar glorificando a Dios como es digno de Dios entonces no tenemos necesidad como dice el apóstol Pablo a los hebreos de que tenían la necesidad de ser enseñados constantemente y constantemente era necesario regresarlos a los rudimentos de la fe porque a pesar del tiempo como dice el apóstol Pablo por causa del tiempo debieran de haber sido maestros pero tienen la necesidad constantemente de ser enseñados justamente porque no han crecido en la verdad y no han crecido en la verdad porque no han crecido en el entendimiento de la verdad por eso el Señor entiendo yo por el Espíritu que en estos mensajes ha usado la espontaneidad del Espíritu para meternos en pensamientos profundos para a través de contrastes hacernos ver abrir nuestros ojos para que andemos en la seguridad del Evangelio la verdad hemos dicho nos hace libres pero la verdad nos hace estables también nos hace libres porque no nos hace dependientes de nada que no sea Dios ¿por qué? porque cuando usted depende de cualquier cosa usted se esclaviza porque depende cuando usted depende tiene que obedecer y la Biblia dice que el que obedece es esclavo de aquel a quien obedece y si usted obedece es porque usted necesita si usted es adicto a una droga usted la necesita su cuerpo se la demanda y usted es esclavo si usted necesita usted se esclaviza con un hábito es lo mismo que estoy diciendo usted necesita eso practicar eso vivir eso ya sea ya sea de comida ya sea una recreación sea lo que sea un hobby lo que sea que que sea un hábito se convierte en una necesidad en usted y eso lo esclaviza la verdad te libera en forma absoluta te quita la dependencia de todas las cosas de tal manera que solamente dependemos de Dios cuando dependemos de Dios estamos en lo correcto estamos en lo verdadero aunque el mundo no lo entienda aunque el mundo no lo vea aunque el mundo no lo visualice aunque el mundo hasta ridiculice la fe la inmunidad nosotros sabemos que es el camino de la verdad es un camino más elevado es espiritual pertenece a la dimensión de Dios porque el Dios espíritu nos ha hecho un espíritu con él y nos ha revelado la vida espiritual que es la vida celestial que es la otra dimensión de Dios cuando andamos en esa vida podemos entender muchas cosas y entonces andamos en la libertad en la libertad de la verdad y en la firmeza de la verdad en la seguridad de la verdad no somos movidos con facilidad mis amados podemos vencer la tentación porque nosotros somos tentados cuando de acuerdo a nuestras concupiscencias a nuestros malos deseos nosotros nos entregamos a hechos concupiscentes a la maldad a la iniquidad a lo que no es conforme a la verdad eso es la tentación nosotros somos tentados como dice el apóstol Santiago de acuerdo a nuestras iniquidades en otras palabras hay un hambre un hambre en el hombre viejo de iniquidad de maldad de placeres porque el primer el primer el primer pecado fue 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 tuvo relación con el apetito el diablo engañó a Eva con un deseo primeramente la sedujo haciéndole ver haciéndole ver que esa fruta poseía algo diferente algo que si ella comía ella iba a ser como Dios fue un engaño pero le produjo un apetito un deseo a través de una ilusión de un engaño de un engaño y eso explica y define lo que es una tentación es cuando se produce un deseo en nosotros como ese deseo no es de Dios no nace en Dios no armoniza con Dios no está de acuerdo a la emuná a la palabra de Dios al pensamiento de Dios al carácter de Dios a la naturaleza de Dios a la imagen de Dios entonces nos vamos por el otro camino cuando andamos en la emuná en la firmeza de la verdad nosotros mis amados podemos contrarrestar anular la tentación porque porque cuando nace en nosotros ese deseo por algo que no agrada a Dios que puede ser inmoral directamente pero no necesariamente porque muchas veces ofendemos a Dios no porque lo que estamos haciendo en sí sea pecado sino porque eso está ocupando el lugar de Dios nos está restando tiempo para lo espiritual estamos cambiando y estamos sacrificando lo espiritual por eso y de esa manera caemos en las tentaciones y nos arrastramos a la vida natural la vida natural no necesariamente es mala no todo lo natural es malo eso fue el engaño de Satanás a Eva diciéndole si Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto eso no era verdad Dios solamente prohibió una sola cosa la religión actúa de la misma manera y vive prohibiendo nosotros tenemos que conocer lo que es la verdad y lo que es de la verdad para distinguir entre lo bueno y lo malo porque la verdad está muy relacionada con el temor de Dios porque el temor de Dios se rige por la emuná porque temor a Dios es según la Biblia aborrecer el mal y amar el bien entonces para cuando tememos a Dios tenemos esa capacidad para rechazar lo malo y poder elegir por lo bueno en el mundo en el libro de Ecclesiastes por ejemplo se habla de que disfrutemos de todo lo que hay en la vida todo lo que hay en la vida es disfrutable sin ofender a Dios hay muchas cosas el trabajo es bueno todo lo que tiene que ver con disfrutar con la familia Dios quiere que seamos felices hay una felicidad relativa en este mundo y Dios hace la diferencia con Dios la vida natural se convierte en vida de honra podemos honrar a Dios en esta vida que fue lo que hizo Jesús es lo que Dios demanda cuando dice la Biblia hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres significa que la verdad descendió en Cristo la verdad tiene milenios desde Adán que Dios está tratando de introducir la verdad y revelar la verdad al hombre pero cuando vino Jesús vino a la plenitud el verbo se hizo carne la emuná se hizo carne se encarnó la emuná y como dice la palabra y el verbo la emuná porque el verbo significa la palabra de Dios el pensamiento de Dios hecho audible hecho tangible en la persona de Jesucristo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre yendo de gracia y de verdad en Jesucristo la verdad se manifestó se hizo alcanzable accesible palpable y Dios no solamente se reveló en Cristo sino que nos impartió a nosotros la vida la vida de Cristo y es justamente lo que Dios quiere lograr Dios quiere lograr que esta vida absorba a la otra o sea la anule la neutralice la venza de tal manera que lo adánico lo adánico no tenga cabida en nosotros no tenga influencia en nosotros no tenga dominio sobre nosotros sino que lo espiritual lo elevado lo de Dios pueda pueda ser aplicado para administrar todas las cosas de esta vida cuando lo espiritual es aplicable a lo natural lo natural cuando no es inmoral aclaro puede podemos honrar a Dios y podemos en la tierra vivir la vida de Dios que fue lo que hizo Jesús Jesús vivió entre los hombres en la tierra la vida de Dios y es lo que Dios hace con cada creyente cuando nosotros creímos Dios nos reveló la verdad del evangelio la emunada del evangelio la emunada de la fe porque la fe es emunada representa toda la vida de Dios entonces eso es lo que estamos estudiando en el salmo 15 que nos que nos habla de algunas de las cualidades del hombre que teme a Jehová el hombre que Dios que Dios aprueba ya que ya que lo mencioné estoy por el espíritu sigo voy a leer otra vez voy a leer voy a ir al salmo al salmo 15 leo y sigo en el mismo pensamiento porque me estoy dejando guiar por el espíritu dice porque fíjense como Dios guiando los pensamientos como dije no importa como comencemos como continuemos al final vamos a desembocar porque la verdad no solamente es abarcante es absoluta es suprema lo abarca todo lo de Dios no hay una área de Dios que sea ajena o esté divorciada a la emunada la esencia misma de Dios es emunada por eso la emunada la emunada es la palabra de Dios son los juicios de Dios son los preceptos de Dios son los caminos de Dios es el evangelio de la verdad todo todo lo que es la naturaleza el carácter de Dios es la emunada y eso es fidelidad eso es lo confiable eso es lo que estamos hablando eso es lo que nos da seguridad lo que nos libra de la tentación lo que nos da la vida noble la vida elevada la vida suprema la vida de Dios la vida que representa lo 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 que inspira lo divino lo que no es de esta esfera o no dice la Biblia esta es esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe nuestra emunada es la victoria que vence al mundo eso de eso es justamente por ese por ese canal por ese camino nos ha guiado el espíritu entonces cuando andamos en la emunada somos libres de todo de todo lo inmoral de todo lo que es ajeno a la vida de Dios y a la vez andamos en la estabilidad de Dios porque lo de Dios no solamente funciona lo de Dios es perfecto por eso vence al mundo el mundo el mundo contiene el mundo es está constituido por el pensamiento del diablo el pensamiento adánico el pensamiento natural y está en enemistad contra Dios es el otro lado la mentira el diablo es el padre de la mentira pero el hombre el hombre que teme a Jehová el hombre que es huésped en la presencia de Dios que Dios aprueba y que por eso Dios se agrada de él y Dios disfruta de tener comunión con ese hombre que menciona el salmo que estamos estudiando dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo miren voy a leer una vez más porque así nos está guiando Dios los pensamientos de este salmo y vamos a relacionarlo con el pensamiento por donde nos conduce el Señor y vamos a aplicarlo dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad con su prójimo yo me he detenido muchas veces en este pensamiento pero ahora lo voy a mirar a través de la óptica del pensamiento por donde nos guía nos guía Dios Dios nos ha contrastado la vida natural con la vida espiritual y nos ha hecho ver que hay cosas en la vida natural que no son pecaminosas hay cosas que son pecaminosas que son inmorales que están en enemistad contra Dios que no son no son conforme a Dios no están en armonía con Dios contradicen lo que es de Dios cuando andamos en el espíritu andamos en la fe andamos en la verdad en la emunada del evangelio en lo que hemos aprendido de Dios como es una naturaleza un carácter una forma de vivir una manera de vivir que la vida la Biblia define la vida eterna porque es la vida de Dios la vida de la emunada el hombre que teme a Jehová vuelvo y defino temor de Dios como amar el bien y aborrecer el mal amar lo de Dios amar la emunada y aborrecer la mentira que es la vida de este mundo la vida del archienemigo del maestro del mal del padre de la mentira de aquel que engañó a nuestros padres y que nos ha engañado a nosotros por milenios pero que Cristo ya venció dice aquí que ese hombre que Dios se complace en que esté en su presencia porque Dios se complace de que ese hombre esté en su presencia el que teme a Jehová porque ese hombre anda de acuerdo a la emunada y Dios aprueba todo lo que es como él si usted vive en amor usted va a agradar a Dios y Dios lo va a aprobar y Dios como dice la Biblia en los íntegros es hermosa la alabanza cuando usted se acerca a Dios para adorar Dios ve que su adoración es genuina porque está de acuerdo a la emunada porque su adoración está de acuerdo a la emunada porque en su corazón usted no anda en mentira usted no anda en engaño aun cuando se acerca a Dios usted no se está acercando para comprar a Dios para negociar con Dios no viene a tratar de ganarse a Dios sino que usted viene necesitado de Dios usted viene como un adorador a darle tributo a Dios a dar a Dios dádivas de tributo a reconocer a Dios como como el benefactor como el dador como el creador como el sustentador como el redentor como aquel que solamente nos ha hecho bien y usted viene a tributarle gloria y alabanza a su Dios a su Padre Celestial Dios mira su corazón y mira si usted anda en la integridad entonces usted logra lo más importante cuando usted logra la aprobación de Dios estoy hablando desde el punto de vista de la práctica de la verdad nosotros sabemos y aclaro siempre que de la única manera que nosotros somos aprobados delante de los ojos de Dios es a través de Cristo porque a Dios Dios solamente se satisface con lo perfecto y solamente Cristo le dio lo perfecto yo estoy hablando de la práctica de la emuná en mi tema y en este este salmo es muy revelador porque habla de quien puede permanecer en la presencia a quien quien es bienvenido en la presencia de Dios quien quien recibe la aprobación de Dios y el agrado de Dios como para ser amigo de Dios un amigo es alguien con quien usted tiene afinidad dos personas no pueden andar juntas si no estuvieran de acuerdo dice la Biblia es una gran verdad los amigos son amigos porque tienen cosas comunes puede ser que tengan diferencias pero generalmente los amigos tienen muchas cosas en común por eso duran muchas horas platicando y practican hobbies y muchas cosas que tienen en común cuando usted usted es amigo de Dios como dice Joab amístate con él y tendrás paz cuando usted está amistado con Dios entonces usted tiene cosas en común con Dios y esas personas son bienvenidas en la presencia de Dios porque anda en ese camino agradando a Dios en todo se han decidido por el camino del bien en su temor y han rechazado el camino el camino del mal está en el mundo pero no son del mundo y aquí dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón este hombre que menciona este salmo que huésped bienvenido a la presencia de Dios es alguien que ha rechazado la mentira y se ha decidido y se ha comprometido con la verdad este hombre no es esclavo este hombre aún en la presencia de Dios puede permanecer no solamente permanece porque nadie nos puede mover de la verdad la verdad es tan firme como una roca la verdad es un fundamento eternamente estable como el trono de Dios por eso el que está aferrado a la verdad se adhiere a la roca de la verdad como un molusco se adhiere a una piedra a una roca así así es el que ama la verdad en lo íntimo se aferra a la verdad y y y con esa y con la potencia y la eficacia como de al principio del mensaje con la eficacia de la verdad con la operación del poder que opera en nosotros en Cristo porque la verdad la inmunidad es un poder la verdad es sabiduría la verdad es inteligencia la verdad es prudencia la verdad es amor la verdad es paciencia la verdad es el fruto del espíritu la verdad es el camino de lo confiable es el camino de Dios entonces este hombre que huésped confiable que agrada a Dios puede permanecer imagínese que algo pueda permanecer en la presencia de Dios no solamente que vence al mundo que vence los obstáculos que vence los impedimentos que vence las tentaciones como ya ya expliqué sino que puede permanecer en la presencia del Señor porque Cristo está a la diestra de Dios hace 20 siglos no simplemente es un un lugar de honor la diestra de Dios en el caso de Cristo es un lugar de honor Dios le dijo ven siéntate a mi diestra porque alcanzó en él la suprema complacencia y por eso lo llamó a la presencia para que permanezca al lado de él para siempre amén Jesús dijo aquellos que me has dado quiero que estén conmigo y dice ellos están en el mundo pero no son del mundo padre y le dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad en esa oración tan gloriosa de Jesús de intercesión a favor de los suyos mis amados si lo analizamos desde la óptica de este mensaje van a ver que Dios por toda la escritura da testimonio de lo mismo la oración de Jesús dice aquellos que me has dado quiero que sean uno como tú y yo somos uno Cristo y el padre son una sola cosa porque piensan de la misma manera Jesús dice yo y el padre somos uno él dice él dice mis obras no son mías sino las obras del que me envió yo no hago nada que yo no vea hacer al padre Jesús decía mi doctrina no es mía mi doctrina es de aquel que me envió tal los pensamientos de Jesús eran los pensamientos de Dios por eso él decía el padre yo una sola cosa somos él es uno con el padre en el aspecto de la divinidad pero esas palabras también se refieren a su relación con Dios como ser humano como representante del hombre como Cristo humano donde él vivió de tal manera en armonía con Dios con la verdad que Dios tomó agrado en él por eso él decía el padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada porque el padre nunca me ha dejado porque yo siempre hago lo que él me me ha ordenado sigan la línea de esos pensamientos yo y el padre una sola cosa somos hemos dicho en el mensaje que dos no pueden andar juntos si no tuvieran de acuerdo si somos amigos de Dios si somos amigos de Dios es porque amamos a Dios amamos la vida de Dios y la vida de Dios es la vida de Lemuná lo puro lo noble lo justo el camino de amor de justicia el camino de la rectitud donde no hay ninguna corrupción Jesús mis amados decía no el padre no me deja solo porque yo siempre hago lo que le agrada este es mi hijo amado estoy con él porque él siempre hace lo que yo quiero en la cruz del calvario cuando Jesús se hizo pecado por nosotros se siente abandonado por el padre desamparado por el padre y por eso dice Dios mío Dios mío porque tú me haces amparado en ese momento el padre abandonó al hijo porque abandonó al hijo porque el hijo estaba ocupando tu lugar y mi lugar el que no tenía pecado en ese momento se estaba haciendo pecado y como en ese momento se estaba haciendo pecado Dios entonces le dio la espalda le miró el rostro a Jesús por eso dice la biblia que hubo tinieblas en la tierra desde el mediodía hasta la hora que él entregó el espíritu al padre en esas tres horas el padre ocultó su rostro porque no vio al hijo vio el pecado de Adán el pecado de la humanidad pero fíjense ustedes andar en la en la es andar en comunión con Dios hay quienes quieren andar en comunión con Dios enamorando a Dios buscando un romance con Dios perdónenme amados a veces me escuchan hablar así piensan que yo estoy en contra de de salmear yo salme ustedes se lo saben yo yo amo la presencia yo amo el percibir la gloria de Dios inclusive oro para que Dios Dios me haga sentir su presencia eso es noble es hermoso desear eso yo lo que estoy diciendo es que muchas veces creemos que esa es la manera de llegar a lo pleno y eso no es verdad eso no es es verdad y eso es lo que engaña muchos religiosos usted puede experimentar todas esas cosas incluso incluso hacer milagros Jesús dijo muchos muchos me dirá en aquel día Señor en tu nombre hicimos muchos milagros el Señor les va les va a decir yo no los conozco podemos hacer milagros podemos practicar los dones espirituales vivir con los dones espirituales podemos tener los dones del espíritu y no tener y no y no vivir en el fruto del espíritu lo que agrada a Dios amados no es no es no es los dones sino el fruto del espíritu hay quienes andan detrás de los dones para hacer milagros señales para practicar la la intimidad con Dios para tener buenos momentos con Dios y se vuelven místicos hubo una una época en la historia de la iglesia donde los hombres se retiraban los místicos o acetas a vivir una vida contemplativa y pensaban que eso era santidad no eso no eso no representa lo que Jesús nos enseñó Jesús nació en Belén pero se crió en Nazaret Jesús anduvo entre los hombres en medio de la adversidad es expuso a todas las cosas la santidad de él fue el resultado de una victoria contra el mal mis amados y primeramente hay que vivir a Dios para ser amigo de Dios y cuando usted es amigo de Dios entonces usted tiene relación con Dios intimidad con Dios porque usted usted recibe la aprobación de Dios usted toca la puerta de Dios y Dios mira quien está tocando y le da la bienvenida por eso Jesús dijo hablando de nosotros en él pedite y se os dará buscate hallaréis porque el que el que pide recibe el que busca haya el que toca se le abre porque está hablando en él cuando nosotros estamos en él Dios nos ve en él y como Jesús agradó a Dios en todo llegó a ser el amigo de Dios el amigo de Dios amigo de Dios es aquel que tiene las cosas en común con Dios dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo acuerdo es dar la misma nota cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo yo lo hago en el cielo es muy importante la armonía estoy hablando de la armonía de la armonía de la de la de la de la de la de la verdad que es armonía con Dios es armonía con la palabra armonía con la voluntad de Dios armonía con el fruto del espíritu con el amor con el gozo con la paz con la paciencia con la venidera que es lo que hace el hombre aquí del salmo 15 que anda en justicia la vive la practica anda en integridad de corazón sirve a Dios con un corazón recto y perfecto no anda en mentira en lo íntimo de su corazón allí en sus motivaciones ese hombre ama la verdad no solamente la practica la practica porque la ama la práctica en su vida es que ama la verdad ama la verdad la ama tanto que aborrece el mal me comunico mis amados entonces Jesús en la cruz cuando se hizo pecado pecado es mentira pecado es lo contrario a la verdad sintió el abandono de Dios que es lo que nosotros experimentamos a veces cuando sabemos que estamos distanciados de la vida de Dios estamos practicando el pecado no hemos separado de la fe nos hemos deslizado de la verdad y sentimos que cuando oramos como que el cielo está cerrado para nosotros y no es que Dios cerró el cielo es que nuestra vida no está en armonía con la de él no hay conexión nos hemos salido de la órbita nos hemos salido de la frecuencia no estamos en la misma frecuencia usted no puede sintonizar una emisora si usted no está en la frecuencia si la emisora puede decir algo es el 720 y usted lo busca en el 820 usted no va a llegar a comunicarse a contactarse con esa frecuencia porque usted no está alineado a esa frecuencia eso es lo mismo que pasa con Dios y con la verdad entonces Dios anda buscando adoradores cuando dice que Dios anda buscando adoradores anda buscando en la tierra porque Dios en la tierra busca adoradores porque en el cielo él tiene millones de adoradores pero él él invirtió un aliento en el hombre sopló sobre el hombre su aliento y el hombre fue un alma viviente como dice Job ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda entonces el hombre Dios cuando el hombre peca el hombre se separa de Dios porque el pecado es mentira y se separa de Dios Cristo vino a buscar a salvar lo que se había perdido Dios invirtió a Cristo para salvar el soplo del hombre que es su inversión en todo hombre hay un soplo de Dios que lo hace semejante a Dios moralmente hablando porque el hombre puede vivir moralmente como Dios no en forma perfecta ahora pero en tiempo de Adán sí entonces Dios en Cristo vino a buscar la emuná vino a buscar lo que se perdió en el hombre en el hombre se perdió la verdad cuando usted cae en tentación usted deja la verdad cuando Adán y Eva pecaron dejaron el camino de la emuná ya no eran ya se divorciaron de Dios se separaron de la palabra de Dios por consiguiente del pensamiento de Dios y sigo diciendo redundantemente y sigo diciendo por consiguiente de la naturaleza de Dios por consiguiente del carácter de Dios de los principios de Dios y de todo lo de Dios el pecado es mentira porque nació en el padre de la mentira y fue una mentira una mentira que lo hizo caer a él del cielo y que vino con el mismo pensamiento allá él quiso ser igual a Dios aquí vino con la misma idea si tú comes tú serás como Dios lo mismo que él aspiraba buscaba en el cielo usted a veces hay un pensamiento que está en mí que le pido a Dios que a medida que vayamos estudiando estos mensajes me dé la revelación y si Dios lo puede plasmar en mí y me ayuda a hacerlo con ustedes nuestra mente se va a llenar de luz mis amados porque el pensamiento es en resumen si lo digo lo pueden lo pueden conocer pero quizás no entienden lo que yo quiero decir porque no es que es difícil de decirlo pero es difícil de entenderlo o mejor dicho porque es difícil de entenderlo es difícil de explicarlo pero por ejemplo pongamos el ejemplo de Lucifer Lucifer en el cielo quiso ser como Dios y cayó en la mentira usted dice bueno porque tiene que ver querer ser como Dios con la mentira pues justamente puedo poner un montón de ejemplos todo lo que se aparta de cualquier aspecto de la vida celestial de Dios ya es mentira nadie puede ser como Dios en el aspecto de lo que es la divinidad naturalmente la intención de Lucifer era ser como Dios no en carácter sino en poder en gobierno en autoridad en dominio entonces ahí viene el orgullo el aspirar la grandeza de Dios y no la santidad de Dios el carácter de Dios que muchas veces yo estoy en oración y le pido eso a Dios Señor yo quiero eso yo quiero tu carácter tu santidad tu verdad tu amor eso y cuando le estoy adorando le digo Señor tú eres grande tú eres poderoso tú eres excelso tú eres el Señor de maravillas y de milagros y de portentos y eres Dios salvador y por todas esas cosas tú eres digno de suprema alabanza pero yo te quiero adorar porque tú tú eres santo porque tú eres Dios de verdad porque tú eres Dios justo porque tú eres Dios misericordioso porque tú eres Dios recto porque tú eres Dios paciente porque tú eres tardo para la ira por eso que se llama carácter Dios es digno por sus atributos divinos es omnipotente es omnisciente y es todo lo que Dios tiene tiene todo es ilimitado es el solo sabio Dios pero lo y no estoy diciendo que Dios no es digno de alabanza ya lo dije por todo eso pero lo más importante de Dios es su carácter Lucifer se enamoró justamente de los atributos y no del carácter y con otros atributos estoy hablando de de lo de lo divino de su de su autoridad de su poder de su gobierno de su reino quería poder quería ser admirado ser respetado ser esto esto eso pero pero no se enamoró que es lo que nosotros apetecemos y es lo que Dios quiere que nos enamoremos es su carácter por eso dice 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 ser santos porque yo soy santo eso eso se puede decir igualmente amen porque yo amo sean puros porque yo soy puro practiquen la justicia porque yo soy justo es lo que dice el salmo aquí en el 15 quien morará en su monte santo el que ande en integridad te hace justicia el que ha la verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Dios yo me voy a detener con este texto cuando Dios me lo permita analizar estas cosas ahora lo estoy leyendo para aplicar el pensamiento por donde Dios nos conduce hoy por el espíritu el que aún jurando en engaño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás estará estable no resbalará aquí no está hablando que es poderoso que va a ser milagros que va a ser maravillas que va a tener los atributos de Dios como algunos citan en el texto que Dioses sois porque quieren ser como Dios pero como en el aspecto en ese aspecto de los rasgos de la dignidad quieren ser omnipotentes quieren ser omniscientes quieren quieren tener la admiración el respeto tener autoridad eso es lo que a ellos les llama la atención eso es lo que apetecen de Dios pero que el hombre de verdad el hombre de la verdad el hombre de la emuná el varón la varona de la emuná los amigos de Dios los que son bienvenidos en su presencia y que Dios mismo no quiere que se vayan de su presencia que quieren que permanezcan a su lado para siempre porque andan en armonía con él son sus amigos y a ellos dice el salmo 25 quien es el hombre que teme a Jehová quien es el hombre que teme a Jehová él le mostrará el camino por donde ha de andar y dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen a ellos hará conocer su pacto a ellos a ellos no tiene intimidad con Dios perdónenme hermano el que sabe salmear el que canta mucho en su presencia perdónen pensará que yo estoy prejuiciado con eso no estoy prejuiciado es que quiero que usted vaya más allá porque hay un engaño de querer tener un romance con Dios sin tener sin andar en la emuná mira tu adoración es agradable delante de Dios no porque tú fluya en su presencia salmeando y puedes ser tú puedes ser un arcángel cantando pero si tu vida no agrada a Dios porque no eres como este hombre del salmo 25 este varón que anda en integridad en justicia en verdad que no calumnia que aplaude como dice como dice Pablo cuando habla en primera de Corintios 13 del amor que el amor se goza cuando triunfa la justicia pero se entristece cuando triunfa la injusticia y aquí dice que que él honra a los que temen a Jehová y siente menosprecio porque anda en la iniquidad y en la maldad me voy a detener cuando llegue el tiempo a analizar este salmo mis amados pero yo quiero seguir los pensamientos de Dios quienes son amigos de Dios quienes tienen intimidad con él que Dios nos entendimiento mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen como por el Espíritu del Señor gloria no es solamente la refulgencia los rayos de luz que emanan de su presencia la Biblia llama gloria a toda virtud de Dios está la gloria de su santidad la belleza de su santidad de su justicia de su amor de su paciencia de su longanimidad de todo atributo del carácter de Dios eso es gloria de Dios la gloria de su gracia la gloria de su poder la gloria de su santidad la gloria de su justicia eso es gloria eso es gloria el carácter de Dios entonces resumiendo perseveramos en la emuná cuando permanecemos en la palabra de Dios en el pensamiento de Dios en el carácter de Dios muchas veces actuamos amados en el temor de Dios y no podemos en el momento clasificar esa conducta es decir bueno yo estoy actuando así porque es justo porque es bueno porque es verdadero porque está de acuerdo con el amor no lo podemos clasificar el pensamiento pero sabemos que estamos actuando de acuerdo a Dios como lo hubiera hecho Jesús por eso ahí dice que la emuná se comienza a practicar en el corazón allá en lo profundo allá donde nace la intención por eso la Biblia habla de servir a Dios con verdad con integridad con justicia con sinceridad de corazón porque de eso depende que seamos aprobados por Dios Dios solamente aprueba lo que es como Él Él llama a permanecer en su presencia a sus amigos y quiénes son sus amigos los que están en armonía dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo esos permanecen esos que temen a Dios porque aborrecen el mal el mundo natural la inmoralidad pero aman el bien el mundo de Dios en el caso de nosotros los nacidos de Dios que han vencido al mundo por la fe por la emuná por la verdad agradan a Dios vencen al mundo no son esclavos de los hombres no son esclavos de los hábitos tienen dos cosas libertad y perseverancia entrada a la presencia de Dios complacencia en la relación con Dios el plan de Dios se cumple en la vida de ellos el deseo de Dios se cristaliza el propósito de la salvación la cual el cual obró Dios en Cristo pagando un precio tan tan inmensurable se va a lograr si nosotros vivimos de acuerdo a la verdad si tenemos seguridad de que somos salvos y no vivimos como salvos nos engañamos porque tener algo y no vivir de acuerdo a eso es no tenerlo por ejemplo usted puede ser un hombre riquísimo pero si usted vive como un mendigo usted no es rico estoy hablando desde el punto de vista económico cuántas personas están podridas de tanto dinero que tienen y viven como miserables son pobres son ricos pero son pobres cuántos hijos hay que tienen riquezas como el hijo pródigo que se fue de la casa y malgastó todo y llegó a ser pobre pero hay quienes lo tienen todo y no tienen nada no es tener no es tanto tener es vivir de acuerdo a lo que tenemos podemos tener a Dios pero si no vivimos a Dios entonces es como si no tuviéramos a Dios si tenemos la salvación y no vivimos como salvos entonces nuestra salvación es vana si tenemos la emuna y no vivimos de acuerdo a la emuna seremos esclavos de los hombres no andaremos en seguridad no vamos a permanecer en la relación con Dios no vamos a vivir de acuerdo a la dignidad de Dios y al propósito con el cual nos salvó entonces mis amados esa no es la vida que Dios quiere para nosotros y por esa razón el Señor nos está ministrando esta palabra yo espero que tu hayas captado el pensamiento de Dios esta es la victoria que vence al mundo vuestra fe o nuestra fe si elijo os libertare seréis verdaderamente libres el que es de la verdad permanece en la verdad permanece en Dios y Dios permanece en él y ese es el deseo de Dios con tu vida oro padre en el nombre bendito de Jesús yo te doy gracias señor juez justo y verdadero porque tú eres bueno y hoy se manifiesta esa bondad porque a pesar de que somos infieles tú eres fiel ayer nos hablaste en los días pasados de la misma manera y hoy Dios mío el maná cae de nuevo en nuestro suelo para alimentar nuestras vidas tan grande es tu interés señor en que andemos como hijos amados en el camino que nos diste en Jesús que eres capaz de soportar nuestra infidelidad a grado tal que no te dejas provocar que a pesar de que no vivimos todo lo que hemos recibido de ti sin embargo tú tú continúas dándonos más y más y más y más Dios yo te doy gracias porque a prestarte mi boca veo los pensamientos tuyos fluir y tú esclarecernos los misterios del reino para que nuestras vidas sean iluminadas Dios mío y podamos diferenciar entre una cosa y la otra y andemos como hijos de luz porque la luz nos ha resplandecido Señor Dios gracias por Jesucristo gracias por esa vida que él vivió siendo un ejemplo para nosotros no solamente tenemos la palabra de Lemuná sino la vida de Lemuná vivir en Jesucristo e impartida por el Espíritu Santo a los nacidos de Dios gracias te damos gracias por la palabra que nos ha hablado hoy ahora por el Espíritu damos la capacidad para vivir esa palabra que nos comprometamos que las escamas caigan de nuestros ojos que en este momento Dios mío hay una impartición de la gloria de la verdad de Lemuná en nuestras vidas para que no seamos esclavos de nosotros mismos de la carne del mundo ni de los hombres sino que seamos siervos del Señor Jesucristo que te sirvamos a ti que seamos amigos tuyos que seamos bienvenidos en tu presencia Dios mío Padre que nos divorciemos de todo lo que es contrario a tu vida que desde hoy comencemos a practicar la integridad en nuestros negocios en nuestras decisiones en nuestras relaciones en todas las cosas Señor que la eficacia y el poder de la Lemuná se manifieste en nosotros tu Lemuná es poder es poder es poder es poder para vencer el mal para vencer todo lo todo lo de este mundo Cristo es Lemuná y venció la carne venció al diablo venció al mundo y te dio una ofrenda digna Dios mío es un ejemplo un testimonio de que la verdad el Lemuná ha vencido en él él persevera a tu diestra y permanecerá ahí a tu lado siempre y nosotros un día eternamente vamos a estar contigo porque cuando llegue a la perfección el mal no se enseñará de nosotros ni la iniquidad entonces podremos ser compañeros y amigos tuyos para siempre y podremos ser uno contigo como fue Jesús sin separarnos nunca de ti y el pecado ni nada pecaminoso nos distanciará de ti porque Señor viviremos en la perfección de Lemuná eso es lo que esperamos no solamente cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia sino Señor la vida glorificada de Cristo en nosotros y como dice tu palabra viviremos siempre con la imagen de aquel que nos creó la imagen del hombre nuevo Cristo Jesús gracias te damos yo bendigo a tu pueblo Señor en tu palabra en tu fidelidad en tu pacto en tu generosidad en el sentir de tu corazón abre los ojos a los ciegos sana levanta aviva fortalece manifiéstate fluya la unción como un río inunda ilumina abraza rodea oh Dios haz una obra grande y poderosa y permanente hoy que venga la imposición de Lemuná en nuestras vidas en el nombre de Jesús a quien sea la gloria por los siglos de los siglos aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga